Buenas, buenos días, buenos días, todavía estamos de mañana, ¿cómo estás? Bienvenido al casting de la segunda temporada de Yo Soy, ¿cuál es tu nombre? Luis Alvarado Luis Alvarado, ¿desde dónde ha venido Luis Alvarado? Del Callao, Carmen de la Legua De Carmen de la Legua, bienvenido, cuéntame, ¿quién te animó a venir al casting? Mis amigos, más que todo Tus amigos, ellos te han dicho que te pareces al cantante que vienes a imitar No, me animaron por la voz No te han dicho eso, te han dicho que no te pareces y por eso has venido ¿Qué es lo que te han dicho? No, es que me animaron porque, como sé cantar, me dices, ¿por qué no vas? Es una oportunidad ¿Tú sabes cantar? Ajá Muy bien Discúlpame una preguntita que no tiene que ver con el canto, discúlpame Ricardo ¿Por qué tienes el cabello tan grande, tan largo? Bueno, digamos que me gusta, sí Ah, ¿es para tu, que la personalidad esté rockera? Sí, también Muy bien, nada más de una curiosidad Yo sé que tú querías preguntarle eso, pero no, este Como comprenderás, Fernando, los temas de cabello yo no los registro mucho No forman parte de mi experiencia, no los domino, no los manejo Qué bueno que estés tú aquí en el jurado para ayudarnos con los temas de arreglos de cabello Que aparentemente son tan importantes Bien, volvamos por favor al casting Cuéntame, ¿quién eres hoy día en el escenario? Hoy yo soy John Bon Jovi Muy bien, John Bon Jovi Te digo por favor que nos digas con seguridad Yo soy John Bon Jovi Y canta Yo soy John Bon Jovi Angel smile It's what you say You promised me heaven and put me to hell Tears of love Gotta hold on me With patience and patience You can't break free Oh, you're a lot of God Yeah Oh, there's no one to run No one can save me The damage is down Shot to the heart And you're too bad You give love Bad name Bad name I'll win my part And you play your game You give love Bad name Bad name Baby, baby, you give love Bad name Bad name Y esas primeras dos, tres frases Me convencen de que puedes hacer la voz El hecho de que la hayas perdido luego Ya es un tema de ensayo y de técnica Yo voy a decir que sí Que sí pasas a la siguiente etapa Yo también voy a decir que sí Bienvenido A la siguiente etapa de Yos Saludos ¡Gracias!